Y para que usted tenga un panorama más amplio de lo que están viviendo los migrantes hondureños a esta hora de la tarde de domingo, vamos a enlazarnos con Ligia Toledo, quien se encuentra en el punto viviendo de cerca la noticia para trasladársela a usted, pero también está con nosotros el licenciado Julio Talamonti, analista, para que pueda darnos su opinión respecto a este tema. Buenas tardes a ambos, vamos a iniciar contigo, Ligia, ¿qué es lo que se está viviendo a esta hora de la tarde? Muchas gracias Jackie, qué gusto saludarte y también a los televidentes de TR23, te comento, aún nos encontramos en el kilómetro 177 del departamento de Chiquimula, vemos dos anillos de seguridad, este que es el que está conformado por el ejército, detrás de ellos están los autobuses que han sido habilitados tanto por las autoridades de migración de México como elementos de la Policía Nacional Civil y el ejército para retornar a las personas que lo deseen por su propia voluntad. Y este es el otro anillo de seguridad que está conformado por las autoridades de la Policía Nacional Civil, hay que mencionar que en este punto ellos no están armados, y detrás de ellos hay más de 2 mil migrantes que continúan esperando que se les permita el ingreso a Guatemala, sin embargo hay que tomar en cuenta que ellos aún no han presentado su pasaporte o su prueba COVID-19 negativa. Sí han mencionado las autoridades de migración que algunos han decidido retornar a la frontera para realizarse la prueba COVID-19 y luego ya ingresar al país de forma regular. Hay que mencionar obviamente distintas aristas, como por ejemplo las largas filas de vehículos que se han registrado, son cerca de 25 o 30 kilómetros de largas filas desde hace más de 7 horas, y precisamente al fondo vamos a realizar un recorrido en este sector para que ustedes puedan escuchar parte del diálogo que tienen las autoridades con los migrantes para poder liberar el paso, porque también se está violando el derecho de la locomoción de los guatemaltecos y también el riesgo de contagio de COVID-19, así que vamos a escuchar parte de las declaraciones. Por lo tanto tiene libertad de emitir las leyes que considere pertinentes. Guatemala ha emitido a través del decreto 1 de 2021 este acuerdo gubernativo, y en este se faculta a las autoridades poder disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se llevará a cabo sin debida autorización, y específicamente porque contravengan las medidas sanitarias competentes relativas a la presentación de prueba médica para poder constatar que ninguno de ustedes está contagiado de COVID-19. Es una prueba que si están presentadas acá, las autoridades me han puesto en conocimiento que muchas personas de ustedes han optado para poder regresarse y realizarse las pruebas, y han pasado, y han cumplido con ese requisito que se está exigiendo probablemente. Escuchábamos parte del diálogo que se tiene por parte de las autoridades, en este caso hay que recordar que se encuentran en estado de prevención a siete departamentos, específicamente Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El Progreso, Petén y Santa Rosa, y han mencionado que pues obviamente los derechos que tienen limitado las personas en el caso de los hondureños que buscan atravesar este sector, y ustedes podrán observar también en pantalla el ambiente que se vive acá, por más de 24 horas ellos han estado bloqueando el paso, las autoridades han solicitado que liberen solamente un carril para que las personas puedan transitar de forma regular sin ninguna complicación, sin embargo ellos se han negado, hay que mencionar y recalcar, hay niños, niñas, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, otros grupos vulnerables, pero esta es la situación que se está viviendo, se está tratando de llegar a un diálogo, pero sí está bastante tenso. En la mañana se registró un enfrentamiento, cerca de 17 personas resultaron heridas entre elementos del ejército inmigrantes hondureños, los socorristas de bomberos voluntarios, bomberos voluntarios departamentales, debo decir municipales, han estado en el sector resguardando a las personas que así lo necesitan, algunos fueron trasladados a un centro asistencial, sin embargo mencionaron que no habían heridas de consideración. Durante el momento que estuvimos acá también hay que mencionar que hace media hora aproximadamente se estaban organizando poniendo a los hombres al frente y las mujeres pasándolas atrás porque indicaban que querían ingresar por la fuerza derribando a los elementos de la Policía Nacional Civil, pero tal como ustedes observan en pantalla no están utilizando la fuerza, no están armados, así que también hay que recalcar otro tema que son las medidas de bioseguridad, no se cumplen la mayoría de veces con el uso de la mascarilla o bien el uso correcto y precisamente justo detrás están escuchando ustedes cómo las autoridades les están explicando qué procede en el tema del estado de prevención, qué pueden hacer, porque las autoridades pueden disolver a la fuerza cualquier manifestación, reunión y demás, pero nosotros estaremos acá al tanto para saber cuál es la postura de los migrantes y también qué va a suceder después.